Desde el comedor hace tres años que estamos siendo acompañados por la universidad en lo que fue la iniciativa del jardín maternal Pasitos de Ilusión que se hace gracias a las prácticas sociocomunitarias. Entonces obviamente tenemos que acompañar este reclamo pensando también en esto de que la educación tiene que ser un derecho para todos y nuestros niños del sector son un sector muy carenciado, muy vulnerable. Entonces bueno, queremos acompañar el reclamo de los docentes sabiendo que el futuro próximo e inmediato nuestros chicos van a tener que estar peleando por este derecho también. ¿Cómo se trabaja desde el jardín? Mira, el jardín funciona de lunes a viernes. Tenemos niños de un año y medio a cuatro que no asisten a lo que es el jardín maternal o que todavía la verdad es que las escuelas no están capacitadas para tener tanta cantidad de niños que están en la edad de cuatro años. Entonces trabajamos con ellos todos los días. Asisten cuatro profesores desde la universidad y con ellos trabajamos todos los días. Hoy vinimos con los niños también a pintar y a trabajar y desde el mismo tiempo lo que son las alumnas desde la práctica vieron la necesidad que se vive en el comedor y viendo las negativas que ha dado la municipalidad para la crisis que atravesamos y decidieron también hacer una feria de platos para acompañar y recaudar fondos. Por último, Lorena, ¿cuántos chicos asisten a este jardín? Nosotros tenemos 17 niños que asisten al jardín y hoy vinimos con 12. ¡Muchas gracias!